Bueno, muy bien, ahora sí vamos con nuestro invitado siguiente. Así es, tenemos en este momento a Daniel Henao, ya le hizo la cara antes. Daniel Henao es de la empresa Query, una empresa sostenible que le apuesta al diseño y a la elaboración de productos limpios, responsables con el medio ambiente y que a la vez generan impacto social con la construcción de un mejor país. Bueno, muy bien, Daniel. Daniel pone sobre el tapete para empezar su intervención un tema que es muy importante y que no nos cansaremos aquí de repetirlo, que es la innovación. ¿Cómo lo analizan ustedes y cómo sobre todo lo convierten en un hecho concreto? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias a todos por invitarme. Bienvenido, nosotros tenemos dos enfoques y es generar impacto social a partir de la elaboración de productos en la Comuna 13 de Medellín y permitir que las madres traen un modelo de teletrabajo manufacturero, es decir, que no tengan que salirse de sus casas para elaborar, sino que lo puedan hacer desde allí y así disminuir los ciclos de pobreza y violencia que se generan en contextos difíciles por falta de un acompañamiento en el hogar. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo productos como agendas, folders, bolsos, diferentes productos para diferentes empresas entre dotación empresarial, souvenirs empresariales y artículos de moda con materiales como el cuero reciclado, que aunque ustedes no lo sepan, el cuero se puede reciclar. Cuando los bolsos y los zapatos terminan su vida útil, estos se mueven, se hacen láminas de cuero, se une con otro material y termina lo que se llama el cuero reciclado. Además de eso usamos cuero ecológico, el cual es totalmente libre de cromo y pintamos con colorantes naturales como las remolachas y las zanahorias. Esto hace con otros materiales, cartón, madera y demás que sean productos tanto con menor huella de carbono, menor impacto ambiental y además de eso un impacto social que podamos construir país. Muy completo, muy completo. Siempre, digamos que siempre ha sido parte de lo que conozco pues del emprendimiento, Daniel, es esa visión obviamente completa de entregar un producto que impacta a diferentes ámbitos, ¿cierto? Daniel nos trae un tema también que me parece importante que es la importancia del trabajo en equipo y cómo lo han experimentado ustedes. Sí, creo que lo principal para uno empezar un emprendimiento es poder identificar con qué personas nos podemos aliar, digamos qué debilidades tiene uno, pero también qué fortalezas tiene otra persona. Que al unirlas un emprendimiento pueda salir adelante. Y algo muy importante es que creo que un equipo de trabajo no se puede pasar, no se puede basar solamente en lo que sabemos, sino en lo que podemos apartar, en cómo trabajamos con pasión por una idea o por una causa que queremos hacer. Claro que sí. Convicción, ¿cierto? Tienen esa claridad. Eso me parece súper importante. ¿Qué aprendizaje podías dejarnos en esos momentos? Bueno, un aprendizaje es que no se pierda el enfoque en la parte comercial y en la parte de publicidad. Muchas veces como emprendedores digamos que no planeamos que esas son dos áreas supremamente importantes. Y a veces se nos pasan las temporadas por estar desenfocados en en otras cosas. Y creo que hay que darle muchísima importancia en poder planear una temporada y no llegar tarde. Muy bien. Finalmente, mirando a esa cámara de la derecha, ¿por qué hacer negocios con CUEREC? Creo que ha llegado el momento de crear un mejor país y que todos juntos podamos generar modelos de compra responsable. Que podamos aportar a la construcción de los territorios a partir de la compra a los emprendedores. CUEREC es una empresa que le apuesta a una mejor sociedad y a productos con diseño bonitos y bien elaborados. Que ustedes al comprarlo estarán aportando a una mejor Colombia. Muy bien. Falta una colombia. Sí, 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 ya no me iba a ir. La pregunta al experto Daniel. Creo que la pregunta sería cómo poder encontrar ese equilibrio entre el método y la pasión. Porque a veces uno se guía mucho por la emoción, pero deja de planear. Pero tampoco por quedarse uno planeando, sale perdiendo la pasión y la industria. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Muy interesante. Muchísimas gracias. Muy interesante el tratamiento de este hombre. Equilibrio. Excelente. Nos trajo una lección de innovación, otra de trabajo en equipo, el equilibrio. Muy bien. Sí, fue interesante. Qué interesante. ... Gracias por ver el video.